¡Vamos yo! ¡Patriacad, que va a caer! ¡Que va a caer! ¡O наша Israel misma que va a vencer! ¡Que va a vencer! ¡O análisis districto! ¡Que va a vencer! ¡Que va a vencer! ¡Naralos estamos todas! ¡Ahora que estamos todas! ¡Ahora que sigamos的! ¡Ahora que sigamos的! ¡Vamos yo! ¡Patriacad, que va a caer! ¡Que va a caer! ¡No hay son patriarcado que va a caer, que va a caer! ¡Arriba un feminismo que va a ir vencer, que va a ir vencer! ¡Arriba un feminismo que va a ir vencer, que va a ir vencer!